Alonso Reyes Tenerte, no tardes más Puedo perder la razón, no hay condición Que yo no pueda aceptar, para lograr Tener de nuevo tu amor Y es que no puedo alejarme Aunque eso es lo que pretenden Aquellos que no nos quieren Les daño a nuestro amor Jure quererte por siempre Hasta el fin de nuestros días Y más allá de la muerte Sé que te voy a querer Ya no sufras, Dios dará la razón Muy bien sabes, tuyo es mi corazón Muy bien sabes, tuyo es mi corazón Que digan lo que quieran que hable mal de mí Mi amor no te preocupe y yo te haré feliz Que digan lo que quieran que hable mal de mí Mi amor no te preocupe y yo te haré feliz Luis Ernesto y Jován Loroz en Medellín Darío Valenzuela, el brujo de la cruzón Dicen por ahí Que no merezco tu amor Que solo soy El que tu vida va a destruir Que gran dolor Siento aquí en mi corazón Pero también Hay tanto amor para ser feliz Quieres dañar lo más duro Lo único lindo que tengo Y todo para que sufras Y que yo sufra también Jure quererte por siempre Hasta el fin de nuestros días Y más allá de la muerte Sé que te voy a querer Ya no sufras Dios dará la razón Muy bien sabes, tuyo es mi corazón Que digan lo que quieran que hable mal de mí Mi amor no te preocupe y yo te haré feliz Que digan lo que quieran que digan lo que quieran que hable mal de mí Que digan lo que quieran que hable mal de mí Mi amor no te preocupe y yo te haré feliz Que digan lo que quieran que hable mal de mí No me porque Jesús añadió que me hable mal de mí Gracias por ver el video.